En la madrugada de hoy, después de más de 10 días de estar en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Militar de Bogotá, falleció, producto de una neumonía por COVID, el ministro de la Defensa, Carlos Solmes Trujillo. El ministro había nacido el 23 de diciembre de 1951 en Cartago, al norte del Valle, y mantuvo una amplia y reconocida trayectoria política. El presidente del país, Iván Duque, se refirió así a este suceso. No puedo expresar el dolor que tengo, y quiero brindarle mi solidaridad a su esposa, Alba Lucía Anaya, a sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. Quiero expresarle mi solidaridad a sus hermanos, a sus nietos y familiares. Carlos Solmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi co-equipero y mi ministro en dos carteras. Carlos Solmes Trujillo nos deja, parte de este mundo terrenal, en cumplimiento del deber, enfrentando a un enemigo invisible, como es esta dolorosa pandemia. Murió lleno de logros y de proyectos, de honores y de sencillez. Su vida fue la encarnación del patriotismo. Carlos Solmes Trujillo García fue primer alcalde elegido popularmente en Cali en el año de 1988. Participó en la constituyente de 1991. Fue ministro de Educación, alto comisionado por Alapaz, embajador en Austria, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa en este gobierno. Fue abogado de la Universidad del Cauca con especialización en Derecho Penal y Criminología, y tenía una maestría en negocios internacionales en la Universidad de Tokio. Era casado y deja cuatro hijos.